En el mercado existen muchísimas estafas, o sea, ¿cómo podemos evitar caer en estas estafas que pues abundan? Mira, número uno, yo creo que hay unas cinco red flags importantes con el tema de estafas. Número uno, que no estén regulados. No digo que haya fondos de inversión que no están regulados y que sean buenos, pero ya es una red flag. Y por lo general un fondo de inversión que no esté regulado y tú le pasas tu dinero es porque conoces a la persona que está creando ese fondo de inversión. ¿Me explico? Si no lo conoces, ¿para qué te metes? La verdad, no tiene sentido. Y si te metes, exacto, y si te metes es porque ya tienes mucha lana y puedes parte de tus inversiones alternativas. ¿Me explico? Pero si no es parte de tus inversiones alternativas y todo tu patrimonio, ya desde ahí estás mal, ¿no? Tache. Segundo punto importante, te están prometiendo un rendimiento, o sea, un rendimiento mensual fijo. Oye, yo te prometo 2%, 5%. Hay que tomar una base. ¿Y cuál es la base o cuál es el benchmark que tenemos que comparar? La tasa libre de riesgo. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? Los CETES. ¿Cuánto te están pagando los CETES? Y si te están pagando más que los CETES, no hay forma de que puedas ser fijo. Los CETES son 11. Ahorita está en, depende el tiempo, pero pone tú entre 11 y 12. Ok, si nos llegan y nos dicen 15, 18, tache. Hijo, tache. ¿Por qué? Porque ninguna inversión por arriba de la tasa libre de riesgo, por eso se llama tasa libre de riesgo, no va a tener riesgo. Todas tienen un riesgo. A lo mejor al inicio no se presenta, pero ya después empieza a presentar, ¿no? Lo vimos con el caso de Cifra. Al principio le estaban pagando su dinero a las personas y después, ¿qué pasó? Ya no les daban dinero y les congelaron los retiros y después el brother se escapó. No se fue a Dubái y volvió a hacer otra estafa y todas esas cosas. Entonces, si te están prometiendo un rendimiento sobre todo alto, ya es otra red flag. Entonces, si ya tiene dos red flags, ya desde ahí ni siquiera lo escucharía. No está regulado y me estás prometiendo rendimientos. Exacto. Pues entonces no tiene sentido. Otro, pues que refieras a amigos, ¿no? No, pues mete unos amigos y no sé qué. Y entonces te vamos a dar más bonos. No, pues cómo me vas a dar bonos? O sea, si yo te estoy dando mi lana es para no trabajar, ¿no? ¿Para qué quiero trabajar? ¿Para qué te quiero meter gente? ¿No? O sea, es como un tema piramidal. Exactamente, ¿no? Ahí ya sería más un tema piramidal, ¿no? Un esquema ponzi. Pues ahí ya tenemos tres red flags. No regulados, rendimientos fijos y que metas gente. Un cuarto red flag. Por lo general, pues este tipo de estafas se van a inversiones alternativas. Las inversiones alternativas no son malas. Pueden darte un buen retorno. Pero por lo general, pues son las que no están, por lo tanto, reguladas. Y siempre te van a decir que como están innovando, diciendo cosas, no están siendo reguladas. El riesgo es muy alto, ¿no? Por ejemplo, puede ser en cripto, ¿no? Pues es que tenemos una estrategia en cripto que te promete 5% de rendimiento mensual. Entonces, esa es otra, ¿no? O sea, por lo general se llaman inversiones alternativas. Yo lo pondría en esas cuatro, ¿no? O sea, la más importante sí o sí es que te prometan un rendimiento garantizado. O sea, nadie te lo puede prometer. Sobre todo si es muy alto, ¿no? O sea, si esta gente fuera tan buena sacando sus rendimientos, pues ¿por qué no sacan un crédito y eso lo meten? Y sí, a ver, anualicemos esto, ¿no? 5% mensual es 60% al año. Si tú sacas un crédito de 20% de tasa de interés, tienes una diferencia de 40%. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué significa que le estás sacando 40% arriba al crédito? Entonces, pues ya no necesitarás andarle pidiendo inversión a la gente. ¿Me explico? Y es mucho mejor. Si sacas dinero del banco, lo pones a tu sistema, que según te va a dar 5% mensual y ya está. O sea, si les da una oferta de inversión, si se topan con una, pues literal, o sea, de que su calculadora, sus deditos y ahí le van haciendo. Algo muy importante con eso, Carla, que es súper esencial y eso entra dentro de la educación financiera o como hábitos financieros positivos. Saber en cuánto está la tasa de referencia, la famosísima TIE, que es tasa de interés interbancaria de equilibrio. ¿Qué es eso? El costo del dinero. O sea, literalmente es lo que le presta Banjico, que es el Banco Central de México, a los bancos. Entonces, si no mal recuerdo ahorita, anda arriba en 11, está en 11%. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, si la tasa de referencia está en 11 y alguien te está prometiendo el 60, pues ¿por qué no saca un crédito? ¿Por qué no saca un crédito, lo invierte y ya está? Le paga los 11% al banco y se queda con el otro 49. No tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en dónde pueden checar la tasa de referencia? Busquen en Google Banjico, tasa de interés. La primera. Ahí les va a aparecer. Le dan clic y ahí les va a aparecer la tasa de referencia, ¿no? Entonces, estar atentos de cómo se está moviendo la tasa de referencia es súper importante porque es lo que controla la economía a nivel mundial. Bueno, no a nivel mundial, pero en México. Y la tasa de referencia de Estados Unidos es la que controla la economía a nivel mundial. Y mucho de lo que se dictamina aquí en Banjico va en relación de lo que diga Estados Unidos. Si Estados Unidos sube la tasa de interés, ahí va Banjico, ¿no? Si Estados Unidos baja la tasa de interés, ahí va Banjico, ¿no? Entonces, sigan esos de la tasa de referencia porque es el costo del dinero, ¿no? O sea, el dinero tiene un costo. Es como cuánto cuesta hacer una mesa, lo de los materiales. Pues el dinero no te cuesta lo del papel, te cuesta la tasa de interés. ¿Cuánto te va a costar literalmente sacar un préstamo? ¿Cuánto te va a costar tener dinero en tu cuenta de banco por pedirle prestado a los bancos, no? Entre mejor score crediticio tengas, más barato te va a salir el dinero porque le representas menos riesgo al banco. Entonces, veámoslo así. La tasa de referencia, todos deberemos de saberla, de conocerla. Y lo mismo, o sea, así como te dicen en cuánto está el clima, que checas para ver cuánto está el clima, para ver si te puede chamar o no antes de salir a tu casa. Pues cuando te venga una estafa, checa en cuánto está la tasa de referencia Banjico. Busca tasa de interés Banjico. Haz clic. Checas 11. Este brother me está prometiendo 37, 40, 50. Garantizado esta fota. Estafísima. Esta fota, sí, sí, sí.